Buena y estupenda noche tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes, sí señor, sean los grandes bienvenidos, una nochecita lluviosa aquí en nuestro querido y lindo Péngamo, bendito sea el supremo creador, el agua, amigas, amigos, es vida y pues desde luego nuestros hermanos campesinos deben de estar sumamente contentos porque la lluvia es un indicador de una buena cosecha, esperemos que nuestro Padre Dios así lo despoca y así lo permita. Reitero, sean ustedes bienvenidos, saludo con afecto a Luis Raúl Aguilera Pérez de Pénjamo Viz, el decapitador de regidores de Inja Maribel Camarillo Reyes de suroeste de Guanajuato. Su servidor pues ya lo conocen, hombre, el patán de Camarillo, el mojón, el de todo, de todo, lo había dicho, pero pues sí soy de todo, menos de aquello, ¿eh? Pues ¡iniciamos! Luis Raúl, pues mucha información en este fin de semana, el inicio del día de ayer y desde luego hoy, hoy, hoy. ¿Con qué empezamos? Pues vamos con el tema de los servicios, porque no le estoy llamando a usted, porque a mí, ¿cómo me han dado rata las comunidades que, por ejemplo acá, me marcaban que una lámpara va para la administración ahorita y ya le duele madre, y los otros todavía no entran, entonces les van a poner, yo creo que hasta octubre, diciembre, hombre, ya aguante un poquito. Híjole, parece ser que, díganse ustedes que Luis Raúl, por ahí en sus publicaciones, pues habla de que, pues peca con los cangrejos para atrás, que peca con la avanza, que porque es la maldición del Padre Conejo. Yo le decía, no, hombre, ¿cuál maldición del Padre Conejo? Pero ahora, pues estoy viendo qué es. Creo que cada fin de trienio es lo mismo, es lo mismo los que se van, ya les va de sombrilla, ya no hacen caso de nada, como si no existieran, la verdad. Pues es que a mí me dicen que los queme ahí en el Facebook, pues a mí les vale madre, pues eso ya queda, déjate por subir, que no pusieron una lámpara, la van a poner. No, cuando estaban en pleno, cada vez iban a darme una solución inmediata, tardaban días y más días en mí. Los poníamos a carta con las queridas y ni así. Ni así, ¿verdad? Realmente yo considero, si he escuchado muchísimo este tema, incluso todo el mundo, en alguna ocasión subiste un reportaje, o que escucha, llegó la lluvia otra vez. Y bien bonito. Escuchaba este, nos dejamos en otro contexto, disculpen, disculpen. Si alguna vez hiciste un reportaje sobre la maldición del Padre Conejo, si no lo recuerdo, ¿verdad? Y yo en una ocasión, nos encanta a mi papá y a mí, a circular por las calles de Péjamo ya de noche, le preguntaba, ¿tú qué es realmente la maldición del Padre Conejo? Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo tampoco. El por qué queremos realmente insacular a un personaje como lo es el Padre Conejo, que sufrió tanto, que realmente él dijo un mártir cuando la guerra de los cristeros. El por qué insacularle que Péjamo no avance, que Péjamo vaya en retroceso. Como que yo ya le agarré la onda, ¿por ahí sabes cuál es? No, de cuál es. Aquí lo que se trata es que al pobre Padre Conejo ya le llamó a un pendejo, porque todo el mundo le llama... ¿Qué pasa es que hace? Al pobre Padre, perdón, pero lo que representa al Padre Conejo en Péjamo es lo que ocurrió en aquel tiempo y lo que ocurre ahora, que es que en aquel tiempo, cuando el Padre estaba haciendo el templo, la gente avariciosa, que era el dinero que estaba juntando para hacer el templo, y por eso le quitaron, le quemaron las plantas de los pies en alguien para que le sacara la muñeca. Lo desollaron y le hicieron caminar con la planta de los pies así. Porque todavía quedan familiares, que creo que están... Tienen la maldición del Padre, algunos de Péjamo que no quieren decir no, no sé qué hacer. Pero, si lo trasladamos al presente, es todos esos ricos de Péjamo que no dejaron crecer el pueblo por avaricia, porque sabían que si entraban nuevas oportunidades para la gente, ellos perdían de ganar. ¿Qué pasa? Muchos proyectos de niños interesantes para Péjamo nunca los dejaron entrar. Entonces, como que el Padre Conejo más le representa la avaricia de la gente que vive en Péjamo, ¿o cómo ve? Pudiera ser, pudiera ser, porque desafortunadamente, amigas, amigos, no es la leyenda del Padre Conejo, no es la maldición del Padre Conejo lo que tiene atrasado a Péjamo. Somos nosotros mismos, nosotros mismos, mi Raúl. Empezando por el ciudadano común y corriente y terminando con las nefastas autoridades que nos han gobernado, que todo es acumular, acumular, terminan sus mandatos, se van riquísimos, y adiós, pero ahí va el Superman. Pero yo siento, y ahora se le sigue como va, le tengo también una gran agradecimiento. No, déjame, déjame con ruedo. A ver, no, el tema es que, yo siento a, a mucha gente que está muy inocada con esta administración, porque lo trató bien mal. Y siento que, yo si fuera ellos hasta mí iba a detener, digamos, porque hasta cosas me van a decir, acá y yo creo si fuera ellos. Y no lo voy a percibir hasta que no, ya platicó tan, tan en confianza con la gente. Te voy a decir que no. Porque hoy en día, estamos tan adotrinados a que el gobierno nos puede y la gente dice, ay, qué rico. Sí. La verdad, veámoslo a nivel federal, cómo nos tienen, y la gente dice, otra vez. Sí. Ay, ya no se diga a nivel estatal, y también, y con mucha más en cumbia, a nivel municipal, cualquier gatito, gatita de Angola, híjole, cómo menosprecian, cómo denostan, cómo humillan a la ciudadanía. Y eso, no se va. Pero, pero, ¿saben qué? Partiendo de este tema, que sí es muy, muy importante que nosotros, como generadores de opinión pública, seamos muy incisivos. Ajá. Hoy en día, la situación está complicadísima a nivel nacional. La gente no lo ve, lo tocamos día con día, programa tras programa, y la gente no lo ve. Realmente la gente no lo ve. Pero, nos tildan de, eh, pésimos periodistas, de estar usurpando una profesión que no nos compete, de chañoteros. Yo veo en el caso de Loreta Mola, ¿no? El caso de Loreta Mola, permítame. Claro. Haber estimado a Victoria, amiga, amigo, usted conoce bien a Loreta Mola, lo ha visto, en contables ocasiones, en sus programas, ahora en latinos, lo vimos en su tiempo, en televisoras, a los vestidos, en los vestidos, en los vestidos, etcétera. A ver, ¿a usted le ha afectado en algo Loreta Mola? ¿Loreta Mola le ha hecho algo a usted? ¿Verdad que no? ¿Por qué esa injudia en contra de Loreta Mola y de parte de muchas personas, eh? Veo yo los comentarios, lo tindan de todo, de chayotero, de cortinero, de ratero, de todo, de todo lo tindan. Recientemente acaban de publicar un rancho de Loreta Mola y así que adota la letra, es valuado en 123 millones de pesos. ¿Y eso qué? El señor, el periodista don Carlos Loreta Mola, es una persona de talla internacional. A ver, ¿por qué no dicen lo mismo de la fortuna que tiene cuyo César Chávez, por así decirlo? Cuyo César Chávez es un multidionario a base del golpe, a base de sus peleas. ¿Quién le hizo algo de ciencia? ¿Cómo no? ¿Sabe poner putazos? Ay, perdón. Sí, y las peleas... ¿También Loreta Mola? También Loreta Mola. A ver, y las peleas de muchos boxeadores de fama, ¿a poco no están bien arregladas? ¿Quién diga que en las peleas de box no hay mafia? Está jodido. En el fútbol, en el fútbol, lo mismo. En el cuarto está muy mafiado. ¿Cuántos futbolistas no hay que ganan un mineral y que tienen propiedades muchísimo más caras que ese ranchito de Loreta Mola? Y si nos vamos... No, es un pinche ranchote que yo quiero. Y si nos vamos al lado de los políticos, pues es la misma, hombre. Vámonos a la menor escala. ¿Cuánto presidente municipal hermanado de cualquier partido no está en el país? Ya no se diga gobernador. No, ya hay unos que viven en palacios. No, pero aquí lo principalmente... Entonces, ¿pero por qué, Luis Raúl, ese odio, ese odio hacia los del... Porque tienen los de este tamaño para sacarle sus trapitos al gobierno. Y el gobierno va a decir, injuria, me estás señalando, es un mentiroso. Es que es más fácil culpar a otros de la responsabilidad que tenemos todos que asumir que el señor está dando a conocer cosas que son de importancia nacional y que la gente prefiere decir, no, es que fue, ni fue. Al final, lo único que hace es dar a conocer cosas que son de interés público. ¿Y lo que pasa? Nosotros estamos como de lo de la rana agrida que la pone en la cazola con el hombre bajita, mami, va a sentir chingadaso, pero, ¿cómo nos espantamos? ¿Y qué son de la gasolina? ¿Ya vimos que subió la gasolina cuánto? Va a subir poco a poquito, poco a poquito, así. Miren, para quienes ignoran Lorel de Mola, el rico, rico de nacimiento. Su señor padre, otro gran periodista con cargos de la habla, padre, inició en el periódico Exercio, el periódico de la vida nacional, y ahí, vámonos, Lorel de Mola hijo, trae en la sangre bien insacurado el periodismo. Entonces, no me digan, yo no me les pregunto, ¿qué daño les ha hecho a ustedes, a esos que opinan que es una rata, a esos que opinan que es un chaletero, ¿qué daño les ha hecho directamente a ustedes, Carlos de Mola, el periodista? Señala Amro, ¿pero qué acaso no es bueno que un medio, que los medios de comunicación sean esa contraparte que señale que haga visible todas las tracas y todas las porquerías de los gobiernos? ¿Es malo eso, Luis? No, pero lo más grande es que lo dejen a hablar si fueran que se van a echar dos veces de vacaciones, pero también si lo dejen se va, ya está con los puestos que se van a echar el debate. Pero toda la búsqueda más crítica del país quiere decir algo que está pasando en el país. Pues lo que le pasó a Susana Leste, lo que le pasó a Carmen Aristegui y lo que le ha pasado así a muchísimos periodistas que han sido calados. ¿Hay democracia? ¿Con quién sucedió lo del caso de Aristegui? Con el que periódico. Ahora la gente dice, no, es que de los otros no se acaban, por favor, no, bueno, ya cada quien puede creer en lo que quiera creer, pero nosotros, como medios de comunicación independientes, de verdad que vamos a estar para generar opinión. Y estamos a favor y apoyamos decididamente al señor periodista don Carlos y a todos los compañeros que hacen de este oficio, de esta profesión, un auténtico apostolado. Así de sencillo. Pero este, yo siento que cansa de virtudar, cansa también estar batallando con gente que de verdad pues no... Dile, ni Loren de Mora, ni Grosso, ni Carmen Alistegui, ni esta muchacha, este, la que mencionabas a la vuelta, ¿Oresti? Sí, Azucena Oresti, Isidro Gómez Leiva, son gentes que se cansen, son gentes de batalla y los vamos a seguir viendo por ahí. A menos que intenten luchárselos con el testado conocido de nuestro libro. Es que se cansen más bien. Por ejemplo, ahorita que va a entrar la administración, veo que varios regidores son de carácter fuerte, se botan en caico algunos y luego son bien minuereros y pues ¡Ay, cabrón, se van a agarrar chingados a su camino como yo veo! Por lo menos que amarillo no se cansa, ¿eh? No se cansa. Y Luis Raúl ya está listo para de capitán. No, yo les voy a dar un casco, nada, le van a llevar un casco de bengola de tu lado a cada uno porque se van a matar entre ellos. Escuchen qué hermoso está lloviendo. Por aquí tenemos un domo detrás sin escuchar la lluvia caer. Oigan, terminó el mes del orgullo LGBT. Yo en el suboeste de Guanajuato ya tenía... También, para acabar del colofón al caso. A ver. Arranco habla de sí, lo mismo del camarillo. Y... ¿No me ha ganado mucho de eso? No, pero que pues tengo aquí, tengo acá y tengo aquí ya. ¿Y no? Sí, lo tengo. Mi trabajo me ha costado, mi trabajo me ha costado y no tengo al público de su plena de venta que no la ves y carácter y si no lo ve, ahí se ve y se ve el sueño y se ve el sueño. ¿Hay uno que sabe la felicidad para su vida personal? Ah, sí, sí, un manso con un manso con un manso mantenido en el índice de él. Que se espere, que se espere el pito a usted ahorita. Hay un gran diario. No, y ahora no salió rápido, a otro lado a veces como nunca hay. Oye, déjala sin que no hay nada de mí. Aquí tenemos todos los haces, porque, ¿cómo se asustina todo de aquí? Pues, para mí es motivo del mundo de satisfacción de ser generadores de opinión. No, pero no dicen que no, que nosotros somos los padres, igual que los negros los hay están afuera. ya no lo puedo, pero la gente se me ha dado. Bueno, ya no era tu figura, con un hombre. Claro, no, no, nada más que lo que es. Esto también es lo que va a pasar. Oigan, entonces la comentaba, vamos a empezar a agarrar el micrófono que ya terminó el mes de los juicios de la iglesia. ¿qué es el texto? y yo como ya tenía varios años sumándome poniendo los colores LTVT en el logo del periódico y este año decidí abstenerme querer fuera de todo tipo de propaganda hacia la comunidad LTVT y no, oye quiero que quede ahí yo no tengo nada, absolutamente nada, nada, nada en contra de las preferencias sexuales de cada persona si tú gustas comerte a mí me tomamos el sol adelante pues tú no me quedas, o sea para eso venimos, para gozar a vivir, y si tú tienes esas preferencias, pues yo no tengo nada en contra, de verdad pero este año sí decidí abstenerme de hacer estas propagandas porque comencé a ver situaciones que ya no creo que ya van más allá del amor es amor ya es de la libertad se fueron a libertinaje ahí me hizo de la libertad se fueron al libertinaje y exhibicionismo y exhibicionismo mis amores no soy una cubitana pero yo no me voy a apestar la verdad es que hay gente que independientemente de la preferencia debe tener respeto a los demás no porque sean que ellos pueden andar o enseñan todo de fuera en la ciudad es algo muy muy grotesco a mi la verdad yo vi como que aparte de que no suman más que para su causa hay ciertos personajes que no suman más que para su causa para ellos mismos el mes del orgullo LGBT no solamente es el julio mis años si es todo el año que a mi me encanta ver como ha evolucionado porque hace tiempo leí una novela en donde eran dos duques que se amaban intensamente y tenían sus amoriosas por vidas entonces cuando los descubren pues los los dejan en la calle les quitan todas sus propiedades los denigran los flagelan y dices wow si solamente se amaban muy hermosamente otro caso que a mi también me conmovió y que realmente me causó esta consternación el baile ¿me acuerdas? de los cuantos 41 el baile de los 41 digo las propias digas son 41 señor no más son 42 41 señor ya los comienzan 42 41 la demanda capital no gobierna más dinero exacto por proteger al hierro por proteger a su hierro pero la realidad es que en esa ocasión los personajes que estuvieron en mis fundos en esta situación eran personajes de la alta furia y como fueron exhibidos públicamente a excepción del hierro de la historia como fueron exhibidos y dices bueno pues si solamente estaban gozando a lo mejor pues traían en promiscuidad pero lo hacían internamente bajo los oscuritos ahorita pretenden hacer porquería y media en frente de los niños ángase usted pues dentro de lo que viene a ser su actual es que eso no es ni siquiera de que no es de prudencia ahora miren también me espantan yo las personas que se sabían que se ven como ya está bueno en la derecha desde el tiempo sin morir claro es que siempre se ha dado yo soy de la idea que reencarnamos y en la reencarnación pues en otra vida yo fui hombre yo me he visto en otra vida como un hombre estaba bien cuando hasta yo mismo me gusté si de verdad era muy guapo en mi vida anterior yo era muy guapo tenía más gusta de cantar de color entonces creo que si muchas veces ya nos traemos eso ¿me entiendes? y a lo mejor por preferencia sexual pues en esta vida hay personas que gustan y no están mal lo que no está bien es la exhibición en el nivel dinámico yo quiero que vean un video déjenme lo digo que no lo encuentro que sucedió justamente en la marcha del orgullo LGT en la ciudad de México para mí para mi percepción es una imagen sacada de una escena del exorcista pero con codos ¿quieren verlo? vamos a ver voy a pedir por favor a ir a Rosita que nos ayude es que la pantalla está muy pequeñita abajo no sé que le esté pasando a es que tiene la resolución pero yo esa imagen la miren el exorcista de verdad acércate mejor pero esa imagen van a decir ay católica pero esa imagen no, no se ve muy bien no aprecia pero que es lo que hace Rosita es que no se aprecia bueno que lo voy a estar posteando está fornicando con la cruz no es una imagen del exorcista la miren van a decir ay tú que pertinada no recuerdan esa imagen tan tétrica en donde el exorcista está con la cruz la niña si la niña bueno pues aquí justamente está pasando eso en ese perforo es que hay que respetar lo que es la religión y lo que son sus preferencias mira más que religión yo considero que Jesucristo más que religión porque Jesucristo no viene por Dios es un maestro ascendido y si lo vemos así no es tan maestro ascendido como duda Jesucristo es un maestro ascendido nada que ver con nosotros mortales Jesucristo ni siquiera había internet no había televisión no había nada cuando él vino al mundo y como trascendió hoy hasta nuestras fechas es una figura muy muy relevante lo máximo o sea dejando de religiones Jesucristo es Jesucristo y eso que están haciendo ahí a mí se me hizo una imagen nada más ponle colores ponle musiquita ponle baile sexy y eso es por mi cartón para terminar con este tema va mi postura gran amor que le dio el beso con lo dulce de un beso con sabor de mujer así de sencillo bueno pues yo te canto no hay como los besos de un hombre tú Luis pues ven acá quieren dar sus gustos aquí hablamos de todo y no hay peor por eso siempre dice que en sus tiempos cuando se estaba en la señora Pujero que era un cambiadero de casas para que empezamos a hacer ¿qué es un cambiadero de casas? un cambiadero de casas que en la madrugada se iban a la casa la gente está en el que se espantan pues si ya desde aquí se impugna diría de Troya diría don José López Portillo en aquel libro que escribió ellos vienen así se llama el libro y les decía tiempos y tiempos ¿eh? hay una primera biblia que es un lugar sin límite ¿no lo ha visto? sí, claro que sí es lugar sin límite y ese encuentro ya por ahí un admirador que tengo que está bien al pendiente de su servidor de camarillo y siempre con el afán según él de moderne de denostarme sube por ahí una imagen de una cantina muy famosa que en México la covacha bar desgraciadamente pienso que es un muchacho joven porque lo que sube ahí fue la segunda época de la covacha la covacha la original inicia a un grado del campo amor en una puertita nada más y el pasiquito por eso era la covacha ya a época ya se lanchaba y este y nada que me sacaban me sacaron varias veces de cantadito de ahí de donde está la imagen cuando ahí si me metí dos o tres veces fue mucho y aparte Luisito yo lo dije el otro día para que a camarillo lo sacaran de cantadito o de aburrito que cariño estaba hasta donde yo tengo uso de razón nada más una vez me sacaron y fue de las instalaciones de la feria el día que vino el cheque de peña ese día sí me sacaron de cantadito es la única ocasión que creo que sucedió porque yo en mis tiempos ya lo dije yo solito me estaba en la mesa de la cantina y me tomaba dos botellas de brandy de tres cuartos todos los cantineros todos los cantineros que tengan al menos los que yo conozco son muy puros en la preparación de sus bebidas no pero cuida a sus clientes si llegó un enfermo de como de de alguna cosa a sarampión o no sé qué sería un poco así pues contagiaría a uno o dos pero no a todos los carampillados porque se han venido a pesar ¿no? le viene ¿y así saben eso entonces? yo fui un cambiadero de casas pero ahora la gente de Tenga nos espantan los que tienen hasta 20 años sí 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 pero maduro es la jajaja háblenos a otro hay gente está bueno a ver qué piensan los dos nuestro compañero Juanito retomó la nota que dijimos de lo de la Cruz Roja él comentó lo siguiente dice al parecer el cierre administrativo de la delegación Pérgamo la Cruz Roja mexicana fue una decisión tomada desde la delegación estatal en Guanajuato de la renimérita institución eso podría haberse gestado ante la falta de un consejo directivo local que tomara las riendas de la corporación o sea que me estás diciendo que en Pérgamo no hay capacidad que estamos muy pendejos y los diabos están bien chingones yo no dudo de la chingonería de los diabos esto puedo decirlo a lo mejor de esta manera y se va a escuchar muy torpe pero no por ahí no ve las no porque nosotros está tan decidido que aquí no hay gente capacitada para agarrar la ambulancia que aquí cuántos cuántos cuántas no han salvado los paramétricos que hay de toda la región Juanito porque escribiste eso te dieron un tono y te pagaron a raíz a raíz de la 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 que hicimos en el programa de hace como una semana en Cacho a raíz de entonces ya Cruz Roca anda de vuelta en chinga anda en movimiento y los hemos visto cubriendo incidentes violentos los hemos visto certificando a ejecutados los hemos visto trasladando personas como que retomó como que agarró un segundo aire no sé si hasta la fecha sigue haciendo base de avance base pejano pero dependiendo de avance bueno pero que la ciudadanía pejanense realmente no levanta las oretas como es posible que lleguemos a tal grado de agachones para no levantar la cabeza y decir necesitamos los servicios de emergencia que es lo que está pasando con la ciudadanía de verdad no hay ni es que Andrés Manuel López Obrador les da cada dos meses cuatro mil pesos y ya con eso si necesitan ser trasladados pues con esto pasa no pero no es eso la cosa es como es posible que supuestamente a nivel estatal digan que no hay una persona capacitada pero si hay una basura que es más chico bueno supongamos supuestamente no hay el perfil pues que se traiga de otro lado pero que dependa totalmente aquí hay yo conozco muchachos que están en turba mexicana que intusible causaron la cuestión de la capacitación del parámetro y hay varios muy competentes muy capaces hay gente preparada en turba mexicana aquí fue otra la situación ya lo comentábamos el otro día contubernos concertar sesiones favores personales favorecimiento a personajes pero que la ciudadanía no vale la ciudadanía no cuenta no se dan cuenta que realmente la gente no tiene el dinero de por si ya no tenemos seguro popular todos van y son trasladados a centros privados a centros de atención privada y más aparte ahora tener que pagar traslados privados por dios a donde mandan a la gente yo supe del caso de una persona chequense nomás que grande una persona de escasos recursos de la tercera edad se cae desde un segundo piso pues se ve en la cabeza marcaron y marcaron y marcaron a Cruz Roja y pues no llegó Cruz Roja llegó un servicio particular y el servicio particular lo lleva a una clínica particular y pues ahí se los enganchan pues sí pues van a dar ellos comprense sus servicios y como servicio particular pues saben comprar obviamente en varias ocasiones se presentaron algunas emergencias por ahí sobre todo a eso de las doce de la noche una y dos de la mañana duré aproximadamente tres cuartos de hora marcándole a todos los servicios de emergencia vivos y por haber ni un hijo de la jitulia me contestó estaban como bloqueados entonces nada más atiende el servicio de emergencias particular ayer esa señora esa persona que se cayó sus familiares andaban muertos locos consiguiendo dinero para pagar el traslado y para pagar los servicios en el hospital privado la gente no tiene dinero pues es que está pasando que realmente hay un descuido fuerte en muchas áreas del municipio y no nada más por decir que porque está uno que ya va de salida y está otros que van maestral sino que realmente hay una apatía en checar las cosas importantes del municipio porque yo creo que todavía no ven la magnitud de lo que nos puede pasar si no atendemos esta situación que pasa club roja el tema de los animales el tema de los servicios básicos también porque ya se van ya no van a atender yo le pediría a la alcaldesa directa a la licenciada que tomen que tomen nota de esta situación por la que está pasando el club roja mexicana del cambio ya no puedo decir mi legación porque puede decir que ellos van hacia abajo pero ¿de qué gente capacitada entero? claro que sí la hay sí la hay siempre era una función importante de los alcaldes hasta apoyar a la cara ya no íbamos a la donación que hacía al municipio para que tuvieramos una clorra competitiva y aceptiva sobre todo yo recuerdo que inclusive mandaban hacer así una impresión del cheque que les daban y eran cantidades pues aceptables arriba de 100 mil pesos porque yo creo que hasta los privados se dan un abasto con tratas en el que se queden en el municipio de Lito ¿cómo es? por ojos que no fueran cuando mi hijito no le da el trabajo en la noche y no se dan abasto entonces pues ahí está la nota de 100 gente capacitada venga claro que sí la hay claro que yo creo que es más incomplejente el que encabeza Cruz Roja Mexicana a nivel estado de Guanajuato porque es un burócrata una persona deshumanizada una persona que no sabe ni lo que está haciendo ¿quién es? no sé quién sea ahorita hace tiempo no sé si siga era un hermano del exgobernador Juan Carlos comer no sé no sé si todavía pero el que esté no sabe ni lo que está haciendo así de sencillo usted sabe malo a las balaceras y todo esto la cosa cuando se atendía de cuantas pues todas todas bueno pero tú acabas de dar un punto claro a lo mejor los particulares no se están dando abasto con tanta incidencia incidencia delictiva accidentes a motocicletas accidentes viales y atenciones de urgencia como yo acerro que me ocupaba una y este y espero porque no me ocupaba pero tú ya sí ocupaba dos o no el pueblo es muy grande y alcanza para todos aquí el chiste es que siempre se quieren comer más de uno solos aguas con eso aguas ahí está su pinche maldición del padre con eso ahí está el pobre padre pero es la avaricia y a quien se engancha a la gente del pueblo pero mientras tanto a lo mejor siguen a ver ¿qué les parece? préstame tu teléfono vamos a ver no es que no estés jugar iba a marcar un servicio de emergencia a ver si todavía sonado con un padre pero siempre que marcan es que no hay que hacer uso de llamadas pero sí saber que es una necesidad primaria porque hay muchas necesidades de emergencias por tanto adulto mayor que en el municipio y pues eso de que gente capacitada sí la hay no eso es denostar a la gente que se ha partido la madre estudiando para dar primeros auxilios yo sabiendo muchas personas que se han preparado y a lo mejor no pueden atender el servicio de de esa magnitud que no creen tan así puede que grupo periodístico sur oeste de Guanajuato a través del jurado calificador de el certamen el penjamense del año designó a Cruz Roja mexicana delegación penjano como el penjamense del año si no me recuerdo por 2021 o 22 22 o 22 y también de los jueves que tampoco ya sean delegación de agua solos tampoco porque también van a salir con esas zonas y hay mucha proliferación de animalitos y es un tema muy delicado pero se tienen que tomar porque ya están jaurías mordiendo a la gente y los animalistas ya no se dan tampoco agua como un perro y sin recursos y meterle de la bolsa no cualquiera vez no cualquiera lo haga una o dos veces pero no se entonces ahora vamos a hacer suroeste de Abasol suroeste de Abasol bueno no prácticamente y siete porque si 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 yo el Abasol no les digo que diario pero si por lo menos unas cuatro cinco veces por semana yo estoy trabajando en Abasol no pues aquí la base y allá va no no de allá para allá oiga muchachos porque mis ingresos principales vienen de Abasol de Abasol yo estoy muy agradecido con la gente de Abasol nada que nos da de comer no pues no tengo nada conmigo pero si que que seamos más autónomos a lo que me refiero que las necesidades que tenemos aquí aquí mismo se resuelvan y no dependamos de otro municipio que tiene también sus propias problemáticas sus propias situaciones oigan vamos a cambiar de tema que creo que también es un tema importante porque ya se va esta administración y pues ya se va se va se va se va y otro año que se va y que onda con el terreno de la feria es que llegó un reporte ciudadano de que están acumulando material ahí en ese terreno hay un lado de la merca se dio pero pero que está pasando de verdad no tiene un foco de una lámpara pero si están poniéndole graba al terreno de la feria que tal entre comillas no es adecuado está mucho pero ¿por qué hacer un trabajo y si ya se van y donde hay necesidad realmente importante que es el alumbrado o situaciones que la gente está requiriendo no hacen caso y acá está invirtiendo invirtiendo pues en algo que ya no es este prioritario porque están unas torvas ¿no? si hay torvas ahí nos mandaron fotos de unas torvas y te están descargando material mañana hay que daros una vuelta pues ya nos van informar a veces pero la gente nos cuenta ya ven que todo va a oscuritas acuérdense que es el año del tarde oigan que se pelea Marco Cortés como se aplica ese Marco Cortés bueno ese señor ya se había leído por ver ay pues está como Alito igual que Alito igual 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 pues dícenme que ya se va también que ya se va pues que espera si yo si yo fuera él si tuviera mi final ya me hubiera yo fíjense que la gobernadora electa del estado de Guanajuato Lidia Demir García Muñoz Lero acaba de declarar una declaración así concreta de que su partido de acción nacional necesita reingenierizarse aplicarse una reingeniería de fondo ello quiere decir que la propia gobernadora electa de Guanajuato está reconociendo que su partido de acción nacional estaba bien de hecho pues dicen pues que le dio madruguete pues con ese con los cierta línea política ella quiere tener un espacio para seguir teniendo una participación importante pero vamos a ver ella acaba de no entrar y ya no llega ya que tenga las reglas del estado ahora si los deja manejar tanto pues ahí está la situación ella misma está reconociendo que hay que aplicarle la reingeniería al partido acción nacional y no lo más en Guanajuato a nivel nacional escuchamos un poquito nuestros apoyos sociales si se convierte esto en quien da más no en quien hace mejor no en un criterio como tenemos en el PAN subsidiario de enseñar a pescar y no dar el pescado de realmente darle a la gente las herramientas porque aquí hablamos solo de tienteras tú das tanto yo te doy tanto y entonces la gente no logro ver una diferencia real entre un proyecto y otro obviamente porque y además yo te diría dos temas que no logramos tampoco poderlos quitar esta etiqueta de el Friant a Xochitl de la candidata del Friant claro que pegó y ellos lo sabían ¿por qué? porque en sus mediciones cuando analizas partido por partido ellos analizaban cuál podía generar un mayor costo todos los partidos tenemos y tienen un desgaste importante pero llamando a la candidata del Friant le pegó y segundo el concepto de la campaña era rumínico sin miedo y era que combatir la inseguridad la violencia y cuando hablamos de esos temas que te sacaron a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico pues claro que pegó y yo diría ¿quién va? ¿qué tuvo que ver? pues si el pan lo contrató él nunca fue panista ¿no? ahí está un pedacito de lo que uno habló Marco Cortés al final de cuentas se pelearon salieron mal los otros no es contexto pues ese Marco Cortés a lo que está señalando amigas amigos pues qué pendejo si me había tan uno revieron le pongo otro en la barriga nomás estuvieron recibiendo recibiendo nunca se detendieron pues lógico porque nos iban que hambre que responda quiero que lo responda a ver yo no quiero yo no quiero yo no quiero que lo sentenciaron todavía no entonces yo yo no lo detengo yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña del señalamiento del preámbito eso nos pegó muchísimo si no supiste defender los logros del pan que lo largo de esto pues si porque perdimos en el 2012 me dirías tú pues tú no estás en ese gobierno ¿sí? ¿por qué? porque si uno se tiene como candidato suponerme en el caso es un ahora usted está diciendo ¿cómo lo foco? yo te digo que ya es una candidata la única que logró ganar dentro del pan ¿cómo lo foco? ¿sí? por las circunstancias como las circunstancias por lo que con ese que no es y que no es que la lista que no no es encabezada bueno y soy presidente del partido la comisión para el él tiene que vivir en la situación del partido no lo sé no claro por supuesto porque ahora estamos tan comuns oye mira Javier diga a la gente que estás enojado porque no tenemos la plurio yo creo que si la mayoría de ustedes no los ya lo es ¿Hieros y no mientas хочешь? t no mientas Javier y tu ustedes lo diría que no lees que haقول si traigas a un derecha de comis no mientas javier no traigas esto a un negocio La verdad que yo respeto muchísimo a Típica y respeto muchísimo a los dos compañeros que están a mis lados, derecha y izquierda, pero tú también, tú cuando yo estaba en la dirigencia me dijiste, yo quiero regresar al banco, recordarás que tú estás afiliado y yo te di todas las facilidades inmediatas, atención específica, luego el problema fue también cuando quisiste un espacio y no te lo podías usar. Y ya los enanos ya se enojaron, porque sus mamas los pellizcaron, ya los enanos ya se enojaron, porque sus mamas los pellizcaron, una canción infantil. Línguez, están como los pellizcaron de aquí de Péngano, a ver nada. Entonces sacaron sus trapitos al sol. No, pero la información también salió aquí, como les dice Línguez, aquí salieron los salsos, traen el pellizcaron, Péngano, que los morenistas dicen pues que ellos ganaron, y que no demeriten que ellos ganaron, y no porque se hayan peleado el PAN entre las dos líneas políticas que hay aquí en Péngano. ¿Qué le influyó tanto eso? ¿Para qué ellos ganaran? ¿Como para que se estén achalecando el mérito los panistas? ¿Cómo van a entender? Pues que le pregunten a los tres cacicasmos que intervinieron en contra de Omar Elegore. ¿Quiénes son los cacicasmos? Los tres cacicasmos, los mencionamos. ¿Por qué no? Era de Verduras Méndez. Juan José García López, Eduardo López de Sala. ¿Tres figurones de la política pencanense? Tres figurones. ¿Jugaron en contra? ¿El señor? ¿Tú sabes? ¡Hombre! Vimos a su gente de ellos por ahí. Es una entrevista. Vimos a gente de estos tres figurones armando, armando estrategias para chingar a... ¿Cómo se llama el presidente? Licenciado Gómez. Gómez se lo olvida. Y anda al fin novio del alemán. Sí, no, no, es que se lo olvida. Es que ya está, pobrecito de Gómez. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, va a pasar sin pena ni gloria? ¿Y qué pasó? Como presidente. ¿Y qué pasó? Sin pena ni gloria. Ven, otra parte. Se va bien, amigo, no romperlo. A ver, pero, pero, realmente, vemos a estos tres figurones de la política pencanense sumándole en contra, escucha bien, sumándole en contra al licenciado Mario Gregorio Mendoza Flores, ¿quién hubiera sido más fácil? A ver, ven tú pa' acá, ven tú pa' acá y ven tú pa' acá. Vamos a hacer equipo y vamos a romperla conmigo. Yo, yo, de verdad, que últimamente estaba analizando y digo. Mira, hagamos, hagamos poquita historia. Al jefe grande y verduras Méndez se la aplicaron también cuando intentó volver a la presidencia municipal de Pesca, contra Gatoma. Y se la aplicaron igualito, igualito. Bueno, amigo, yo recuerdo que, inclusive cuando se da a conocer el triunfo de Jacobo Manriquez, pasó a una camioneta y me gritan, ¡Órale, camarillo, ya chingamos a tu monstruo de monstruos! La gente no la quería creer. Que Jacobo Manriquez Romero hubiera derrotado a José Erández y a López Méndez, era, en ese tiempo, Erández era el no plus ultra de los presidentes municipales que ha tenido. Y en aquel tiempo todo estaba alineado, ¿no? Sí, señor. Todos los gobiernos estaban. Sí, señor. Y era un liderazgo juvenil. Y sustentable. Y traía muchísima culturalidad. Así es, así es. Fue lo mismo, y hoy vuelve a repetirse. Entonces, los que están tisnando que, que... Pues fueron muchos factores para que no se peleen. No hay otra situación, miren, y esta es la gran verdad de las cosas. Morena aquí en Pézcanos no tiene presencia. Pero ahí está una alcaldesa en manada de Morena. Y de los nombres. ¿Aquí? Bueno... ¿Estás diciendo que no tiene presencia? Es el membrete. Pero está una alcaldesa en manada de Morena. Es el membrete. La licenciada Ayusa Carmen y Morena Bauder es una mujer de convicciones y nadie le va a quitar lo que lleva aquí en su corazón. Él es perinista. Nadie se lo va a quitar. Y ella ya misma lo dijo. Pasaron las elecciones, pasó el proceso electoral, aquí se acabaron colores. Y tiene razón, tiene razón, tiene razón. Y si no lo vamos a ver en su equipo de trabajo que hagan oportunamente, solo el que está ciego no ve. Yo veo a muchísimos, muchísimos primistas y panistas disaculados en lo que es hoy la estructura... La mayoría, la gran mayoría. No, y lo que se hizo interesante y muy importante de la rueda de prensa fue que se le cuestionó precisamente lo que comentábamos aquí anteriormente, que si la gobernadora no le da jugada, por lo menos que respete las partidas que tiene que darse al municipio. No, y la vamos a apoyar, la vamos a apoyar. Si no le da, vamos a presionar públicamente para que le den los apoyos necesarios y algo más. Pejamón, las y los pejamenses, somos hijos de Carlos y Guapa. No nos vamos a dejar de cualquier gobernadora así de sencillo. Que mande lo que corresponda. Que mande lo que corresponda. Hay algo más. Y un poquillo más, porque vengan a tener muchos recursos como para que no... Así es. Y lo que vimos también fue que fue muy padre que Chiqui manifestó que la va a apoyar también para que se bajen recursos a nivel federal. Es que está muy bien convicada a la alcaldesa, está muy muy bien convicada por el gobierno federal. Le tienen mucha simpatía y creo que ella se lo ha ganado porque es una mujer trabajadora de esfuerzo. Que día a día, pues ella sigue luchando. Así es. O sea, todavía no toma posesión y llama, pero que si bien lo que va a acomodar, que no sea... Pues sí, es lógico, no, ella ya tiene que... Ahora sí que es humano. Pero déjenla trabajar, no se le interfiera a los... Ella misma lo dijo, aquí se acabaron partidos políticos, déjenla trabajar. Yo tengo la firme convicción, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, de que la señora Molina Valdez va a ser un estipendio. Lo presiento. Pues yo veo todo bien, también toda la gente que trae muy bien. Lo único que mencionaba hace rato, eso sigue... Tienen un regidor, algunos que tienen un caete de lechillada... Sí, es como regidor. El de water, el caete de... Es su momento, por eso son dinereros. Miren, por eso es usted el decapitador de regidores, en su momento. No, yo en esta ocasión no lo voy a apelar a muchos, porque no, no me voy a desgastar. Realmente desea que... Que están más pinches amos que uno, pa' que chicaos, que me meto ahí al rato, este... Ay, sí, ya vimos que por ahí uno de los regidores electos que trae abrazo y abrazo y pide y pide perdón. Ah, no me voy a desgastar. Miren, además puedo reiterar, hombre, los regidores, las y los regidores son meras figuras decorativas en nuestro... Pero sí castran a un alcalde, y hemos visto que... No, eso depende del alcalde. Eso depende del alcalde. El alcalde, si los tienen bien puestos, bien empacados, no, chiquita, tú te chingales. No, o simple y sencillamente ven y ni pa' acá y ya se sientan, dialogan, fuera de cabildo. Llegan a acuerdos, llegan a consensos y... Pues es que es la onda. Nadie supo quién pagó. Hay que el caso de Juan José García López, ¿cuándo se le revelaron los regidores? Nunca. Hablaba que los de Morena ya iban y me mirían de la mano. Sí, el señor los tenía aquí, aquí, yo soy el presidente municipal de muchos pueblos, el doctor Juan José García López. Pues yo ya les dije algo, cuando se piensa con sus chingales, nada más no van a estar a lo largo. Porque también eso de que ya llegamos, sí, pero qué van a hacer, si nada más van a estar sentados ahí en la silla, ¿qué? Tienen que saber que aquí está de por medio de hacer muy buen trabajo y si van a estar sentados ahí, échannos el cabecito y pues, ¿qué va a pasar? Bueno, reiterados, son meras figuras decorativas. Hasta el momento eso es lo que hemos visto. Ay, no es sobrada, Carlos, pues... Es la verdad, María, es la verdad. Sí, te voy a decir lo que me dijo un día una regidora porque andaba bien celestita. ¿Qué dijo? Si nosotros somos los que aprobamos que les den convenio. ¡Pérate, yo me dirijo a decir! No, a mí ya me están haciendo apuestas que se unen unos con otros para estar poniendo la gallera, para estar sintiéndose que son los que... ¿Cuál es? Los que... Pues el palo del mando ahí, ¿cómo van? Recuerden ustedes, y escúchenlo bien, la Victoria, aquí no somos chayoteros. Los ingresos fuertes de suroeste de Guanajuato y de Peca, Luis, no vienen de las mujeres presidencias municipales. Los ingresos fuertes del suroeste y de Peca, Luis, vienen de la publicidad comercial, así de sencillo. Si nos contratan, bueno, si no nos contratan, también, vuelvo a reiterarlo, en lo que llevamos ahorita todo este año, nosotros no tenemos convenio publicitario con ningún gobierno municipal, y por lo mismo, ningún compromiso, así de sencillo. Entonces, recapitulándole, son figuras decorativas, sí señor, y así lo demuestra la historia de mi querido Peca, Luis, Luis, y Dios, son meras figuras decorativas. A ver, cuando fuimos a las urnas, ¿ustedes votaron por tanto el partido? Claro que no, ustedes votaron, o por Gordo y Mendoza, o por Dios a cambio, o por Gordo Valver, no por la listita que tuviera haber aparecido ahí. Oigan, ahorita que nos dan a Gordo Valver, saludos al señor José Valver, pero ahora que caigo en conciencia, me quedo pensando y digo, a ver, a ver, al principio no la quisieron manejar, como que eran nada más dos perfiles los que iban a contender, o sea, los fuertes, Goyo y Juan José, que Dios a cambio era así como que en él, pero la tirada no, ni más, ahora que caigo en conciencia, la tirada era meter cuña para que el gordo le bajara a Goyo. ¿Y me explico? Puede ser, o hubiera ser. Acuérdense que la política es el arte más refinado de la hipocresía. Eso es la política, el arte más refinado de la hipocresía. Pues diga a algún político que sea sano, que sea hijo de... ¡Ay, ay, ay! ¿Ya escucharon este que quería su qué? ¿Agachar? ¿Qué besos? Está bien bueno el chico. ¿Está bien buenísimo? Todavía no. Entonces, yo voy a hacer lo de atrás de mi padre. Yo no lo de atrás de mi padre, yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña y eso nos pegó muchísimo en la campaña. Eso nos pegó muchísimo. Si no supiste defender los logros del pan, pues sí, ¿por qué perdimos en el 2012? ¿Me dirías tú que estuviste en ese gobierno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no se vino como candidato. Javier Rosano, que fue 60 años de trabajo. Yo te diría que ya es una candidata única que logró ganar dentro del país. ¿Cómo lo favorece? Por las circunstancias comunes. Las circunstancias. ¿Entendió que el industrialista fue un monumento de la Asamblea? ¿Y fue Presidente del Partido? ¿La Comisión Presidente? Yo. Yo no soy Presidente del Partido. Yo no soy Presidente del Partido. Claro, por supuesto. Y por mi... Por esto, estamos con nosotros. Mira, Javier, diga a la gente que estás enocada porque no creímos la plurinominal. Yo te ofrecía la mayoría de los que hicieron vos, a mí no querían nada. Javier, tú no traes a la gente que yo, Javier. Claro, yo quería saber. Y no mientas. No mientas, Javier. No mientas, Javier. Y tú... Y te molestas, querido Javier. No traigas a un medio de tu monstruo. No, Javier. No traigas esto a un medio... La verdad es que yo respeto muchísimo a la política. Y respeto muchísimo a los dos compañeros que están a mis lados, derecho y izquierdo. Pero tú, Javier, cuando yo estaba en la dirigencia me dijiste oye, quiero regresar al banco. Recordarás que hoy no estás atiriado. Y yo te di todas las facilidades inmediatas. Atención específica. Luego, Javier, cuando quisiste un espacio y no te lo pude pasar. Yo realmente, Javier, pero te pediría que regresáramos al banco. Porque no vengo a apoyar con Javier. Ahorita que mencionaban a Josefina Vázquez Monta, recuerdo que cuando ella fue candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, la porra era ¡Mi gallo no es gallina! Y se llama... ¡Mi gallo es gallina! Y se llama Josefina. Te dieron una rastrada a la porra de gallina. Pero entonces, a nivel estatal, ya López Mares ya dejó la diligencia. Y ya se va, este... También, este... Bueno, pues va a agarrar a su plurio. Sí. Pero aquí en Péjano, también está un piso, es lo que tiene Pachuca por... Por lo que se ven, ¿no? En la presidencia de la diligencia. Porque... A nosotros nos queda muy bien Ricardo, pero los panistas van a ver enchigados, ¿no? Le faltó acción a Jorge Ricardo. Yo estoy entendiendo. Pues es que también está... Sí, está entendiendo. Sí, yo no sabía este tema. Y si alguna vez más, Ricardo, me pasé de todo este tema. Le ruego una perdón y me distinto. No sabía que estaba enterada. Harto liso con andar honesta avanza en el estado de desarrollo de ustedes. Le ruego me distinto. Sí. Pues más que nada, más allá de él como figura, ¿qué es la reestructuración que tiene que haber, este, en el partido con los resultados que tuvieron? Que las dos líneas políticas ya se tienen que poner... A ver, ¿qué onda? Las cuatro. O sea, cuatro líneas. Sí. Pues es que... Ojalá no se van a pelear a los tres años, o sea, porque ven qué pedo con su vida, y nosotros vamos a estar por él, también, ¿qué hacen con el municipio, no? Como pinta. Así es. Hermosos caballeros, se nos fue el tiempo de volada, gracias a las personas que estuvieron acompañándonos en esta transmisión. A mí me encantó el chisme, la verdad. Me hizo el día. Gracias mucho. Hoy no he tenido chance de haberme conectado en redes sociales, y viene mi favor y me dice, oye, ya te quemaste el chisme, te mato, porque a ver, vamos a llegar. Me encantó, me hizo el día, de verdad. Que se encendieron los ánimos en la típica. A veces hace falta, ¿no? A veces hace falta. Pero, desde mi perspectiva personal, creo que la persona a la que tú vas a entrevistar, y si lo tienes como invitado, hay que hacerlo así. Sí. Ya habrá momentos, pues para... Esto, como esto, jamás lo verán ustedes, ni en Teina Movist, ni en el suroeste de Buenos Aires. Oye, aquí no somos un río de muchas veces. ¿Qué educación tiene que invitar a alguien para estarlo demostrando? Para demostrarlo y golpearlo, o sea, no. Y nosotros nunca utilizamos nuestro problema, este, nuestra posición para tratar de devastar a alguien. Eso, eso sí no... Pues creo que si tienes un invitado, vas a hacerlo lucir, ¿no? Vas a hacerlo lucir a tu invitado, vas a sacar esos puntos a favor, más no les vas a dar, le vas a... vas a agarrarlo y... Ahora, nosotros sí nos echamos pleitos así, pero es por debajo. No, no, detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Ponemos las cartas sobre las... Pero los panistas son peor, como se andan desgreñando, y ya es que sale la foto y los dos se abrazan. Sí, sí, sí. Pero a mí sí... Incluso en frente del gobernador, uno de esos liderazgos, le torció los hijos a ladrados. Así tal cual. Así tal cual. ¿Veis? 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 Así. ¡Veis! 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 Pues agradezco al público que nos escucha. ¡Veis! 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 ¿No te confío? ¿No es lo que te interesa, mamá? ¡Ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Mi punto de vista! ¡Mi punto de vista! ¡Sos tenible y acreditable! Así de sencillo. ¡Esto fue! ¡Sobre la mesa! ¡Tú no tienes nada! ¡Y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes! ¡Excelente, monche!